Las autoridades de tránsito nacional brindaron el reporte de accidentalidades correspondientes a la última semana donde contabilizan 793 colisiones. Como resultado, 17 personas fallecieron y 35 resultaron lesionadas. Además, insisten en ser prudentes al momento de manejar y llaman a los conductores a tener mayor prudencia. La semana del día lunes 24 al domingo 30 de enero del 2022, en 90% de los municipios del país no se registran personas fallecidas por accidentes de tránsito. En la semana se contabilizan 793 colisiones, resultaron 17 personas fallecidas y 35 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 28 lesionados y 73 colisiones. Incrementaron en 4 las personas fallecidas. De acuerdo a la condición de los muertos, tenemos 10 conductores, 5 pasajeros y 2 pegatones. Las principales causas de los accidentes de tránsito con fallecidos, 7 por exceso de velocidad, 3 por estado de debilidad, 3 por invasión de carril y 4 por otras causas. Especialmente para el gremio motorizado. Realmente los motorizados se observa que tienen una conducta con total desprecio a la vida. Constantemente los vamos a observar tirándose la luz roja, conduciendo en estado de embriaguez y son las causales por las cuales están falleciendo semanalmente entre un 60 y 70 por ciento del total de los fallecidos. En temas de seguridad nacional aseguran haber capturado a 40 personas asociadas a la delincuencia. La Policía Nacional capturó a 40 delincuentes por delitos de peligrosidad, dos autores de muertes, homicidas, 25 por robo con intimidación, asaltos, 5 por robo con fuerza, 8 abastecedores de drogas. Las evidencias ocupadas a los delincuentes, 17 armas de fuego, 32 libras de marihuana, un vehículo más una motocicleta. Dos delincuentes presos, autores de muerte de homicida en el departamento de Río San Juan, Eliezer Enrique Centeno y Yeltsin José Gutiérrez Rocha. Pablo Abraham Sánchez López, capturado y preso por el delito de robo con intimidación con armas de fuego artesanal en el municipio de Ciudad Sandino. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.